Artistas como Ricky Martin, Leonardo DiCaprio, Luis Miguel, Enrique Iglesias y famosos nacionales como Cecilia Boloco, Luciano Marroquino y Benjamín Vicuña con China Suárez han sido víctimas del paparazzi más importante de Latinoamérica. Estamos hablando del chileno Ángel Mora. Desde el 90 y algo yo le hacía fotos a Ricky Martin con amigos, tu pareja cubano y otras personas. En Argentina todo el mundo comentaba que podría haber un romance entre Carlos Menem y Cecilia. Yo tuve la suerte de confirmar ese romance en Miami y tres meses después lo seguí a República Dominicana. En la época en que él era novio de Maraya, la cantante americana, seguía saliendo con Sofía. Entonces yo lo perseguí por Miami y conseguí hacer fotos de ellos dos juntos con Sofía. Y la veo que está sola y de repente viene Vicuña caminando, o sea, la bicicleta contra el tránsito. El hombre que a través de su cámara ha registrado momentos que han dado la vuelta al mundo se enteró de que Leonardo Farcas hará la que promete ser la fiesta más grande del próximo año. Por lo mismo, de manera exclusiva, nos envió las imágenes del lugar en donde el rubio millonario celebrará su cumpleaños y el de su esposa. Hola amigos, las cámaras de Cicupé han llegado hasta este hotel donde el señor Leonardo Farcas va a celebrar su cumpleaños. Síganme que se los voy a mostrar. Vamos. Boca Return Resort & Club, ubicado en Miami, es el lujoso lugar que acogerá no solo a la millonaria pareja el próximo 25 de marzo, sino que a 150 personas más, invitados que se encontrarán con instalaciones de primera. Por ejemplo, un spa que está dentro de los mejores a nivel mundial, dos campos de golf, profesionales y canchas de tenis, además de tener una privilegiada vista al mar. Lo conozco harto. Hay que tener cuidado con Ángel cuando uno viaja, sobre todo a Miami. Yo creo que no hay que ir más a Miami cuando uno anda o chueco o a lo mejor quería hacer alguna fiesta y no querés que la gente se entere o si te querés casar allá y la gente no se entere, allá no hay que ir. O sea, creo que ahí se gana el poroto más grande del mundo. Que avise dónde es para llegar de colado. En una de esas no se nota. No, creo que él es súper inteligente, sabe cómo hacerla. Creo que él tiene más mucho contacto en Estados Unidos. Lo más probable es que un secreto aboce, que es Leonardo Farca, va a hacer una fiesta allá y él se las debe haber rebuscado y debe haber encontrado el lugar. Se llama la fiesta de los 100 años, ya que Leonardo celebrará las 50 primaveras de su esposa y las suyas. Y como se dijo por ahí que no se podrá grabar durante la celebración, nosotros nos adelantamos y desclasificamos algunos de los secretos que tendrá el magno evento. Sin lugar a dudas promete ser la fiesta de cumpleaños más importante del 2017. Y es que no solo estarán en un lujoso hotel, sino que también presenciarán un show de primera con grandes artistas nacionales e internacionales. A mí me encantaría haber sido invitado a esa fiesta. Ojalá haya tiempo todavía. Quiero mandarle un mensaje a Leonardo, aprovechar las cámaras de ese cupé para mandarle un mensaje, don Leonardo, que a usted lo admiro. Tengo una fotografía con usted en una gala del Festival de Viña del Mar. Me encantaría participar, de verdad. ¿Qué conviene? Está invitando a harta gente que no lo conocen. ¿En verdad? Invítame, yo quiero ir. Qué rico, espectacular. ¿Quién puede? O sea, si yo pudiera también lo haría. Siempre hay que buscar una excusa para festejar, para pasarla bien. Y si tiene los recursos, feliz. Él tira toda la carne a la parrilla. Lo único que quiere es que la gente lo pase bien. Trae artistas de afuera. Hace como una especie de festival de viña en su cumpleaños. Por estos pasillos podrían caminar algunos de los invitados, como por ejemplo, Don Gatomisich, Luis Jara, Don Francisco, Daniel Alcaíno y los nuestros, Pauli Rojas, Claudia Schmidt y Nacho Gutiérrez. Y es que como un huésped más, el paparazzi Ángel Mora recorrió las instalaciones que por un fin de semana disfrutarán estos famosos. Y lo mejor de todo es que la invitación es con todos los gastos pagados. Sorprendió a la reina de Chile en uno de los escándalos más comentados de Latinoamérica. Con su cámara descubrió la verdadera vida paralela de Ricky Martin, mucho antes de que el cantante admitiera su homosexualidad. Es Ángel Mora, el renombrado paparazzi chileno, que hoy está de vuelta en nuestro país. Los personajes se redoblan la seguridad, se cuidan más, pero siempre hay algo que se puede hacer, siempre algo se escapa y vamos a estar atentos a ver si podemos conseguir algo bueno. Podemos conseguir algo bueno. Ángel Mora no tiene filtro, no tiene jefe, no tiene dueño. Y es que este fotógrafo y su lente sí que son de temer. Pues en sus más de 15 años paparazziando a famosos de la talla de Luis Miguel, Silvestre Stallone o Leonardo DiCaprio, su trabajo ha sido ampliamente reconocido en el ambiente hollywoodense. Ha hecho reportajes internacionales, en Miami, en Brasil, su fotografía se venden en toda Europa, en todo Estados Unidos. Y no con temas latinos, sino también temas anglos con artistas de verdad. Artistas de verdad. Como las fotos de Ricky Martin con su pareja, mucho antes de que saliera del clóset. Desde el 90 y algo yo le hacía fotos a Ricky Martin con amigos, tu pareja, cubanos y otras personas. Pero siempre él se cuidaba cuando andaba en barco o fuera de su casa. Siempre trataba de tener una mujer en el medio para que no se notara. Él jamás se mostró en esa época dando un beso, una caricia a las parejas que tenía. Pero yo lo sabía eso hace por lo menos 10 o 15 años atrás. Y yo tengo toda la secuencia de fotos de su ex pareja. Si hay que hablar de su mejor paparaceo, el fotógrafo se queda con las imágenes que en el 2008 revolucionaron a la farándula chilena. Sin duda, me puedo negar que esas han sido mis mejores fotos. O sea, he hecho buenas fotos a nivel mundial, he viajado por muchos países. Pero ese fue el tema quizás más relevante en mi carrera y que viene más dinero. Tus fotos de Leonardo DiCaprio junto a un íntimo camarada paseando en la playa sí que impactaron. Incluso dieron pie para que otros paparazzis hoy sigan los pasos de estos supuestos amiguis especiales. Como son galanes, ellos se cuidan de su masculinidad. O sea, tratan de demostrar que son tipos que les gustan las mujeres, se inventan novias. DiCaprio tuvo muchos años una modelo brasileña que realmente la única relación que tenían era una relación comercial. Este muchacho tiene una pareja que es otro actor, que es Connolly, que es su pareja. Y yo le conseguí hacer unas fotos en la playa, que se ve en una posición media extraña caminando. Se ve en una posición media extraña caminando. Es el paparazzi más peligroso de la farándula internacional. Un ojo que no sabe de compadrasgos y que ha hecho temblar a figuras de renombre internacional. La vida de un paparazzi no es fácil. Bien lo sabe Ángel Mora. Y es que en su libro además revela increíbles historias con artistas de primer orden mundial. Como Luis Miguel, a quien descubrió en un romance con Sofía Vergara, mientras aún estaba emparejado con Mariah Carey. Ese sí que es golpe, aunque le valió ser agredido por guardias y pasar una noche detenido. En la época en que él era novio de Mariah, la cantante americana, seguía saliendo con Sofía. Entonces yo lo perseguí por Miami y conseguí hacer fotos de ellos dos juntos con Sofía Vergara. El primer día hice video juntos, entrando, saliendo, qué sé yo, de discoteca y cosas. Y el segundo día este fue a cenar a un restaurante y ahí yo le tomé unas fotos juntos. Y ahí fue que me agarraron la seguridad a la policía y me metieron preso. O sea, inventaron un montón de cargos. Me quitaron la cámara. En esa época se usaban rollos. Me revelaron el rollo. Pero ellos no sabían que yo ya tenía el día anterior y había hecho video. Había hecho video. En otra ocasión pidió a Luis Miguel tomándose una botella de vino en plena vía pública. Y es que por una buena foto, las revistas internacionales pagan bien. No siempre la foto que saca Ángel es exactamente la misma que aparece en la publicación. Como le pasó con la fotoshopeada diva trasandina Susana Jiménez. En Argentina causó gran revuelo luego de que sus imágenes destaparan el romance entre nuestra Cecilia Boloco y el expresidente Carlos Menem. Cuando en Argentina todo el mundo comentaba que podría haber un romance entre Carlos Menem y Cecilia, yo tuve la suerte de confirmar ese romance en Miami. Y tres meses después lo seguí a República Dominicana, donde conseguí hacer otras fotos de ellos juntos. La primera vez que yo intenté hacerle fotos en un restaurante que lo seguí de la casa Cecilia. Yo estaba con mi familia en un restaurante comiendo. Me acerco, llevo una cámara escondida, saco la cámara para hacer la foto y ella saltó como un felino y me atrapó la mano. O sea que no conseguí hacer la foto de ellos juntos. Estaba muy, muy, muy atenta a los movimientos. Atenta a los movimientos. Los paparaseos sin duda son carne para los programas del corazón en Chile y el mundo. ¿Qué estás haciendo? No, soy de Chile. Otros de los golpes noticiosos de Ángel Mora han sido captar a Sylvester Stallone y su novia, su primer trabajo. El destape del romance entre Shakira y Antonio de la Rúa, hoy al parecer terminados. Y una de sus mejores imágenes, Enrique Iglesias junto a Ana Kurnikova. Hice la primera foto del romance con Ana Kurnikova que en la época que yo le hice la foto del restaurante, la Kurnikova era casada con un señor ruso. Entonces ellos trataron de esconder el romance y cuando ven que yo le tomo la foto así, el tipo se me abalanza, o sea ella tiene la mano empuñada, se me abalanza y me trata de golpear y quitarme la cámara. Me trata de golpear y quitarme la cámara. Si hasta Sean Connery le ofreció combos. Como ven, no es fácil la vida de Ángel Mora, paparazzi de primer nivel que ha sacado ronchas a estrella de calidad mundial. Yo vivo a 40 minutos de Miami, de la playa, de Miami Beach. Y solo voy a Miami Beach cuando tengo que hacer algún trabajo, detesto ese lugar. Y ese día martes tenía una entrevista con Colate, ex marido de Paulina Rubio, al mediodía. Y yo estaba llegando a Miami Beach, faltando 10 minutos, y me llama un conocido mío, un argentino muchacho, me dice, mira, aquí está la China Suárez, paseando en bicicleta con un boludo. Me dice, China Suárez. Entonces, en segundos, se me vino toda la historia del motohom, de la palta, del no sé qué, del de Pantita. Entonces, claro, sí, sí, me interesa, ¿dónde están? Me dice, aquí van por la avenida Washington. Cuando yo llego al lugar, yo estaba a una instancia de 7 minutos en auto. Cuando yo llego a ese lugar, me demoré 2 minutos, yo no sé cómo lo hice, pero llegué en 2 minutos donde supuestamente estaban, pero ya no estaban, lógico, andaban en bicicleta. Entonces, comencé a dar muchas vueltas hasta que lo encontré, y la encontré ya parada en una esquina, la calle 17, y la veo que está sola, y de repente viene Vicuña caminando, o sea, la bicicleta contra el tránsito. El boludo. Parece que yo tuve un problema con la bicicleta, entonces yo busco un lugar para estacionarme, como en las películas americanas, justo encontré un estacionamiento que es muy difícil en Miami Beach, y lo conseguí. Me bajé inmediatamente, me bajé con mis equipos, porque tenía que hacer una entrevista a un par de cuadras de ahí. Entonces, cuando ya me bajó del carro, ellos ya salieron, continuaron en la bicicleta, y avanzaron por la 17 sentido a Colin, que son 150 metros. Yo corrí atrás con las maletas, cierto, de equipo, y suerte que había un semáforo rojo, y ellos se pararon en Colin por la 17, y ahí fue cuando hice la imagen de ellos en bicicleta. ¿Y ahí los vemos entrando al telano? Claro, ahí en ese momento yo paré de grabar, y yo me fui al Hotel Ritz, donde tenía la entrevista, que ya estaba a la hora, a mediodía, y no podía llegar tarde. Entonces yo imaginé que ellos estaban hospedados en el hotel, entonces dije, bueno, me voy a hacer mi trabajo, y después yo le vengo a hacer guardia al hotel. Fui a la playa, andaba, imagínate, parecía un huacito de campo, porque andaba con dos maletas, con chaquetas, con zapatos de cuero, en la playa, y todo el mundo me miraba, pero no estaban ahí. Y cuando vengo regresando de la playa, me lo encuentro de frente. Mira, porque cuando yo me lo encuentro, ellos no vienen por la salida que tú dices del hotel, que yo la conozco, ellos seguramente convieron en el restaurante, salieron por el frente de nuevo, porque dejaron su bicicleta estacionada en la parte de afuera, donde yo tomé la imagen del teléfono, donde la muchacha se hizo la fotografía, al lado de eso ellos dejaron las bicicletas, amarradas con sus candados, porque cuando regresaron, después que yo le hice la imagen, ellos regresaron por esa calle, y agarraron su bicicleta y se fueron. Entonces ellos no estaban hospedados en el hotel, ellos seguramente solo fueron a comer, y después se fueron. Yo te explico, cuando yo dejé mi auto, yo agarré los equipos, no es que ando todo el tiempo con maletas en la calle, eso es imposible, nunca lo hago, pero como tenía que hacer el otro trabajo, el trabajo al mediodía, tenía cinco minutos para llegar, entonces dije, hasta buscar estacionamiento de nuevo, y la historia, seguirlo a esto, dije, hago el video y ya me voy. Entonces, cuando yo estaba en la esquina, ellos estaban en bicicleta, yo creo que ellos de alguna manera tienen que haber visto un tipo ahí, con chaqueta, con dos maletas, y qué sé yo, pero no vieron nunca que yo estaba grabando, pero sí me tienen que haber ubicado. Después, 40 minutos después, o 50 minutos después, cuando yo vengo saliendo de la playa, me lo encuentro de frente, cuando ellos van hacia la playa, entonces paso a medio metro de ellos, entonces me vieron de nuevo, este tipo otra vez, y después cuando ellos se van, me ven sentado con una actitud rara, y cuando ellos como que dirían, ¿qué pasa con este tipo otra vez aquí? O sea, tres veces me vieron en una hora, o sea, pensaría, este tipo está loco, anda en la playa con maleta, o pasa algo raro, perdón. ¡Bravo! Con esa misma energía, estamos hoy. Mire, estamos en Miami, papi. Miami, Miami. Por eso trajimos también a una rubia despampanante, Javiera. Déjale, la encontramos en el mundo, es verdad. Estaba por Lincoln Road y apareció Javiera. Oye, sí, muy cerca de Lincoln Road, de ahí está la Patagonia. Sí. Oye, un saludo a todos. Espérate. A todos, sursitos. Viene pasado de Chico. Escucha que lo eché de menos. Ah, ya. De verdad. Y de ahí nos fuimos al Soho Bar y nos encontramos con Claudia Schmier. Maravilla. Esto es verdad. Nomás taquilla en Miami. Oye, señora, no quiero sacarle picas, señora, pero usted vio esas imágenes. Ahí vamos a estar nosotros, Nachito. Pero imagínate. Porque Miami y Farca me lo confirmaron. Ese es precisamente el hotel. Imágenes que nos llegan desde Miami en exclusiva para ese cupé de la mano de Ángel Mora, el paparazzi del momento en Latinoamérica. Y ese es el lugar donde se va a celebrar el cumpleaños de Leonardo Farcas y donde además van a estar alojando nuestros compañeros Paulina Rojas, Claudio Schmidt y Ignacio Gutiérrez. Cientos de habitaciones absolutamente listas. Ahí es donde, Claudio, te voy a informar que ahí es donde nos vamos a quedar. La recepción está a cargo, por supuesto, de una comida maravillosa. De ahí empieza el carrete, así que tenés que llegar a la pila y nada. Y además, el segundo día, el día sábado, comienzan a llegar José Feliciano, Martha Warsh, Air Supply, Casey and the Sunshine Bath, ¿Cuándo va a poner música de buena parte en todas sus fiestas, Dios mío? ¿En España o en la chocada? ¿Cuándo va a invitar a un malugo o los chiquillos que están ahí? Un gente de zona cruza el intento. ¡Un Ricky Martin! ¡Un Ricky Martin! ¿Qué hicieron de Sanchez? ¿Te puedo contar algo, no? La casa de Ricky Martin queda a 25. ¿Debiera ser doblete? Oye, no seas picado, por favor. No deberían mandar a hacer una nota. Leo Farcas parece que está en Chile, parece, o sea, a punto de llegar, pero le tengo que decir algo a nuestro ex compañero, Geraldo, cómo anda pidiendo y mandando mensaje. Pero bueno. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Todavía tengo mi... Pero va a reportear, Juan Pablo. No sé, le está diciendo que por favor, que lo inviten. Desde la Alamea. No, va a mandar con un croma. Con un croma, que estará ya en Boca Ratón. Ah, que es pesado. Va a aparecer a Badulac, que con un ratón. No, 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 no. Vamos a hacer cargos de todo el rato. Presten atención a los salones, porque en varios de ellos se va a estar realizando precisamente el festejo de Leonardo Farcas. ¿Son siete, no? Sí, son siete. Y de hecho, cada uno con escenarios de la música respectiva. Por ejemplo, el delito puente, que no hay que desmerecerlo. No, el delito puente es notable. Pero el resto, por favor, Ríos. Que va a estar musicalizando estas fiestas. En ese lugar es donde se... Aparte el aperitivo. Ya te lo sé, Claudia. Todo el aperitivo. Claudia todavía está viendo. Ya. Ahí vienen los baños por si tiene algún desarreglo. Oye, este es punta de tralca, pues viejo, no engañemos a la silla. Oye, si se pasan un poquito, es que hay una llave, toma un llave y se arranca. El baño te corta mi pieza. Sí, rájate, Nacho. ¿Sabéis qué debiéramos hacer? Porque tenemos una tarde libre, es un buen específico como de chavo. Tenemos tarde libre el viernes. Sí. ¿Y qué pasa si vamos a dar nosotros en uno de esos llaves, una huelga por la bahía? Pero lógico. Pero tú el colal es blanco. Ya, perfecto. Yo me rajo. Ahora, yo creo que habría que incentivar el Negratos Parcas para que también sume a Luis Mateucci. Sí, para mí también. Qué vergüenza. Yo voy de seguridad, te cuido, Claudita. No, gracias. No necesito cuidado. Se lo merece por su esfuerzo, por su educación, por su humildad. Y a mí y yo. Por mi profesionalismo. Oye, espérame, hagamos un trato. Si ganas la vedetón, vais a hacer el lobby. Pero tiene que comprar a la mitad el jurado ya, pues aquí uno. Pero bueno. Deja informarte que todavía no lo compra. Este está desesperado. ¿Por qué lo compra? No, no, no. Ha hecho intentos, pero no sabe. Ha hecho intentos. Pero no sabe. Si todos están pidiendo, yo también quiero ir. No, yo te robaré. Me puedo poner con la led rojo. Te traspasamos Villa y partimos. Qué pobre. Yo de verdad, si me invitan, voy a pelota. Alguien suba, voy a pelota. Pero vamos a hacer una cámara oculta. Sí, porque tenéis que ir en avión, no en auto. A lo Ángel Mora. A lo Ángel Mora, pero de real. ¿No van a desconfiar de mí? Voy a estar como que tomo sol, voy a tener una cámara. Ah, no van a desconfiar de mí. No, no te van a mirar seguro. Empieza el casting para ser invitado a la fiesta. Eso, sí. De las dos carcas. Javiera, Luis, por favor, al frente. Dale. A la música de los 70. Ya pues. A la música de los 70. Y a ver si se la pueden coger. Hagan la petición. Vamos, Javiera. Desde ahora. Vamos, Javiera. Hagan la petición. Vamos, vamos. Vamos. Pero mira. Paso, paso. Paso yo otra voz. A ver si. Ya, pero reggaeton. ¿Quieres otra música? Reggaeton. Reggaeton. Le falta reggaeton. Aprovecho. Al cumpleaños de Leonardo Farca. Por favor. Reggaeton. Y así sigue el casting. Ahí. Ahí. Aquí se nos soltó la javiera. Postulando. Vamos. A la celebración de los 50. Leonardo Farca. A la celebración de los 50. Oye, Luis. Voy a hacer otro paso. Dítenme. Mira. Hey, hey, hey. Seguí así, Javiera. Seguí así. Seguí así. Que terminamos. Muéstrales esos clips que está haciendo. ¿Cómo no va ahí, Javiera? Seguí así. Vení. A ver. Contináte. Te voy a pasar así. Ay, no. Ya. Déjala así. Ya te preocupa. Ya. Este año. Se acabó la cura. Seguí así a todos. Hasta ahora al debe. Hasta ahora al debe. Sí. Pero. Estamos bien. Estamos bien. En esa fiesta va a estar Ángel Mora también tratando de lanzar alguna imagen de lo que va a ocurrir en esa jornada. ¿Cuál es el voto operante? ¿De qué forma actúa un paparazzi? ¿Cómo llega a tener la exclusiva de lo que pueda ocurrir allí? César Barrera, por favor, detalles. Depende del paparazzi. En el caso de Ángel Mora, muchas veces lo mandan por un trabajo y de manera fortuita consigue otros. Yo he sabido de esos casos. Por ejemplo. Cuevaso se llama eso. Claro, se llama eso. Por ejemplo, en Chile hay dos paparazzi que se dedican solo a seguir a los artistas internacionales que vienen. Uno se llama Jorge Mengual y el otro se llama Felipe Gamboa. Uno es de Viñalmar y el otro es de Santiago. Entre los dos tienen la mayor cantidad de golpes periodísticos a nivel internacional. ¿Cuáles? Como por ejemplo, cuando han tenido artistas que han venido acá y han tenido comidas que uno ve fotos así. Ah, Luis Miguel esa. Ellos se las venden a internacionales. No venden acá en Chile. El paparazzi no funciona para un país. Ángel Mora nos vende acá en Chile. Le piden una labor puntual. Había imágenes de Luis Miguel con Mariah Carey y con Quirita la Reina aquí en Santiago. También creo que se publicaron entrevistas en México. Esa es la... Si no me equivoco, esa es la... Esa es la... ¿Cuál o de Gamboa? No lo hago. Esa es la revista o la... Sáquenme. Mira, ¿cuánto vale una foto? ¿Cuánto vale una foto? Pero a mí me... Esa me interesa. La de la boloco, ponerle... Con este hombre. Bueno. Pero cobran por fotografía, ¿eh? Sí, un testigo presencial, un testigo presencial de cómo se armó ese trabajo y esa pauta en particular fue Ignacio Gutiérrez, pues. Tú estabas ahí en ese equipo de... Yo no, no, yo no trabajaba en la revista. No, 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 estabas metido, Nacho. No, yo no. Lo que pasa es que la revista se llamaba Desocupé, pero el programa era distinto. Eran otros editores. Pero... Cuenta todo. Déjame decir, por esa revista, por esa foto se pagó muy poco. Muy poco. O sea, para mucha gente puede ser... Como nos dijeron, 20 millones de pesos, 50... No, ¿saben cuánto se pagó por eso? ¿Cuánto? Se pagaron 1.200.000 pesos. No, pero está loco. ¿Cómo vas a pagar 1.200? Por eso es otro. Un momento. Se te puto. Porque a él se le... A Ángel Mora, a Ángel Mora, el dueño de la productora que era Danuzi, la editora que era la Ale Valle, le dijeron... Le dijeron... Le dijeron, estaba... En esa época tampoco Ángel Mora no había tenido gol. Le dijeron, paparacé a Nuevo Loco en Miami. Y le pagaron ese monto más menos, era eso. Que la gente decía que eran 30 millones. Y resulta que tuvo él... Cuevas. La suerte. Ve, sacar esa fotografía. Ahí está. Y finalmente lo que hizo Ángel Mora. Tengo entendido a la Ale, vaya y puede confirmar. Lo que le pasó el stock de foto a Danuzi, a la Ale. Y ahí donde hubo una pica que otras fotos las vendió a otros medios. Pero es paparacé. Pero está bien hecho. Los paparacos hacen eso. Ellos venden... Te pasan una stock a ti que ellos ya seleccionaron. Que son como lo mejorcito a su... Pero si ven que ese producto lo puede vender mejor en otro lado, te va a pasar cierto stock. Si tú lo mandas y te pasa otro en otro lado lo vende distinto. Si él, por nada, está paparaceando a un loco sin contrato, le saca la foto, esa foto le hubiera costado 20. De hecho, en Chile funciona más así. Estaba mandado. Él le habían pedido una misión. A él le habían pagado. Los paparazzi funcionan de dos formatistas. Si te pide una revista una pega puntual, tú vas y te cobras un porcentaje como de piso. Si tú vas por la vida paparaceando y consigues una fotografía, ese valor de esa fotografía, porque nadie te mandó y tú la tienes, es muchísimo más. Es carísimo. ¿Tú has hecho de paparazzi? ¿Te tocó paparacear? Nosotros paparaceamos en ese ocupe cuando yo estaba trabajando hace muchos años. ¿Qué seguro? A través de video, no una fotografía. Cuando eras reportero, no estrella. Cuando era reportero. Cuando no tenías hobo todavía. A Marcelo Ríos, ¿se acuerdan cuando Marcelo Ríos estuvo en Cochó, si me equivoco? Y estaba un poco pasado de copa y mostró el trasero desde un tercero o cuarto piso. Eso lo conseguimos acá en el Norte. ¿Por eso hay un montón de dinero? Sí, pues hace muchos años lo conseguimos en ese ocupe. ¿Por un motopelado hay plata? No, porque yo trabajaba en el programa, era parte del programa. Es un paparaceo que logramos nosotros. Después se cambió de canal porque se le fuera el humo de la cabeza. No, 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 no. Estamos viendo imágenes Claudia de Jorge Zabaleta, también en Miami. Es el paparaceo. No, es que a eso quiero llegar. Finalmente, estas imágenes, uno no las podría, incluso las drengas de Cuña con China Suárez, tampoco las podría definir como paparaceo, sobre todo en Miami, donde está en la calle. Porque es muy difícil encontrar a los personajes porque yo no sé si estoy bien o mal, pero yo estaba pensando en el negocio detrás, ¿no? De Ángel Mora, con respecto a lo que tú decías. Sí, ahora vamos. Y en verdad yo, si tengo ese paparaceo, ok, Danús me lo solicita, voy paparaceo, pero yo en verdad le habría pasado dos fotos medias malitas ahí y habría llamado, me habría contactado con Menem. Y ahí tenía el billete. Pero habla bien, finalmente de Ángel Mora. ¿O no? Está diciendo, si me porto mal con Danús, que en esa época tenía todo lo que tocaba, se convertía en éxito, entonces diciendo, no, y era buen jefe, siempre fue buen jefe, pero él debe ir a haber dicho, ¿sabéis qué más? Era medio apretadito, era medio apretadito, pero... Cumplo con el contrato, pero este caballero me va a seguir dando pega en 5 o 10 años más, entonces fue honesto con Danús y Lalo. Se guardó la otra foto. Me está hablando uno de los paparaces que les comenté yo, y me dice que el paparaceo acá eliminó que hace poco y vendió su imagen, no está acá en Chile esa imagen, la vendió a Gery Image, que es una de las páginas que no sea la más conocida, me dice, la vendí como en, dijo, la verdad, la verdad, y dijo, espero que no se enojen, la vendí como en 23 mil dólares. Solo esa imagen, solo una imagen. Ahora, ahora, para hacer esto, tuvo que estar. ¿Dónde la paparaceo? Le estoy preguntando el detalle de cuándo la paparaceo, pero cuando vino a Chile, no sé qué es. Ah, sí, cuando estuvo en Zapallar. Eso, porque hay mucho, eso hay que decirle al público, que de repente se sorprende, pasó con Emma Watson, cuando la pillaron y dice, ¿qué está haciendo? Hay muchos artistas que vienen a Chile, y estos tipos son los que se cargan de pillarnos. No me acuerdo quién fue la persona, el fotógrafo, que la vendió cara la foto también, cuando vino Camila Parker Bowles, la mujer del príncipe Carlos, a Zapallar y la pillaron tomando té con la Lucía Santa Cruz. Y también, creo que la vendieron así en mucha plata, porque podría ser la futura reina. Y también las imágenes del príncipe William, también cuando estuvo haciendo trabajos aquí en el sur de Chile. También hubo imágenes ahí. Pero la imagen de la cochinada es más cara. O Ricky Martin, mil dólares por foto, dice. Ahí estoy. Y si solo caminando, mil. Si es con el novio, 5 mil. Las fotos más caras de Ricky Martin fueron cuando uno anunciaba, o claro, no asumía su sexualidad. Ah, la de la toalla típica. La de la toalla. Hay que tener cuidado. ¿Cuántas? El samaraseo que le hicieron a Lady Di, que terminó muerta ya todos saben. Terrible, pues. Y por ejemplo, las fotografías ahora de Pampita, ya valen cada vez menos, ¿no? Porque hay como en todas partes. No marcáis nada. Se presentan los dos en estos eventos que hubo hace poco de una multitienda. Ahí están los dos. Entonces ya un poco se van desvalorizando esas fotos. O sea, que hubiese... Javiera, Javiera, mira. ¿Qué? Y una vez tuviese paparaseado. ¿A mí? Pero Javi se paparasea sola, po. No. Humor negro, humor negro. Esta mañana, humor negro. Ah, tuviese... Hace años, hace años... Oye, mire, escuchen. Hace años, en un cumpleaños, tuviese paparaseado. Pero como yo no estaba en las... Estábamos las dos en las mismas condiciones, no podíamos. Era muy joven. Aquí, el que tenía en el mercado, que la hace la primera botella. Solo como dato me dicen... Y está en la maldad también. Los paparazzi nos están mirando. Así que solo como dato me dicen... Me dice, pucha, lamentablemente... ¿Dónde? La mayoría de los personajes chilenos no venden mucho afuera. Así que no se hagan un asco para aplazarlo. Por lo menos usted está tranquilo. No va a pasar nada. Yo le agradecería que me haga la pega a mí, me la manda a mí y yo le paso el lucha. ¿Toma a pagar un auto? Claro, es el mercado nacional. O sea, el paparazzi, esto famoso, hace la pega. ¿Tú has pillado todavía con él que te quedes? No, a mí no me han pillado nada. Nunca me he pillado. Ya, señora. Momento de cambiar el tono del programa porque queremos revisar imágenes de lo que está sucediendo. La misa de despedida en el Parque Recuerdo de Eduardo Domínguez. La misa de despedida previo a su funeral. Vamos a tener imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en ese lugar. Pero antes, hacemos una pausa y ahora regresemos con la...